Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. Uno, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular. Nosotros tenemos derecho a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, en este, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno. México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva, situada afuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es muy claro.